Hoy tenemos un angelito que nos cuida más en el cielo Y es esta guerrera, es esta mujer hermosa que me dio mi Dios De verdad que muy agradecido con Dios, con la vida Por haberme puesto esta maravillosa mujer Por haberme elegido entre millones de hombres Para ser su esposo, para ser el papá de sus hijos Y realmente no me arrepiento de nada de lo que viví con ella Fueron momentos de alegría, momentos de tristeza Pero fueron momentos maravillosos Desde hace dos meses que iniciamos esta dura batalla Teníamos siempre la fe Como dijo un amigo, ella murió estando viva Y sabes que lo más bonito, murió en mis brazos Me abracé, me abracé y estuve hasta ahí, hasta el último suspiro Quiero pues agradecerle y que oremos mucho por ella ¡Gracias!